¿Qué es la sesión número 7? Muy buenas tardes queridos estudiantes Estamos en la sesión número 7 Que sigue siendo Poniéndole cuerpo a mis emociones En este caso la parte número 2 De la mano en el mismo camino Quiero saludar a Gisela, Mayra Gisela Que nos acompaña en Tomaco desde ahora Y que va a acompañar el proceso de los estudiantes en Tomaco Bienvenida al combo Hasta ahora hemos comenzado a hacer con las manos La reflexión y la revisión de las relaciones y las emociones Para ir acercándonos al cuidado, a la atención, al cariño y al cobijo Como acciones que nos permitan centrarnos en la vida Como un todo orientador de la Pachamama Los estudiantes nos comparten sus reflexiones Y los motivos por los que es importante atender Y cuidar las relaciones A través de textos, infografías, videos Un sinnúmero de cosas muy creativas Nos encuentran que las relaciones expresan La condición fundamental del ser humano La colectividad La comunidad El parche Nos cuentan que las relaciones brindan apoyo Confianza, cercanía Calidez, fuerza y esperanza Cuando estamos viviendo situaciones difíciles Y permiten explorar diferentes alternativas Para percibir, para sentir Para actuar y pensar Que las relaciones nos mueven Nos sacuden Nos simbran Y nos hacen transformar la vida que tenemos Que las relaciones Nos ponen en conflicto Para que la vida cambie Nos comparten también los estudiantes Que para que esas relaciones sean cuidadas y atendidas Hay que benificarles tiempo Escucha Atención Cuidado Sinceridad Sinceridad Comprensión Respeto La vida Es relaciones diversas Que nos van juntando con el entorno Y los seres vivos Somos las relaciones que nos atraviesan Que nos hacen Somos El manojo de relaciones que nos permiten vivir Parece sorprendente Percibir que somos Porque nos hacemos en comunidad Que dependemos de lo que nos rodea De la vida que huye Y nos hace vibrar Que necesitamos de los demás El aire, el fuego, la tierra Agua, luz, calor, humedad Fuerza, animales y plantas Que estamos ligados con la vida en la Pachamama Es sorprendente Porque estamos acostumbrados a vivir en contra O en frente O en competencia Con los demás Temiendo encontrarnos Y resolviendo los conflictos Desuniéndonos Nos hemos acostumbrado al maltrato A la humillación A la explotación Que signan las relaciones en la sociedad capitalista Nos sorprende la vida colectiva que somos Porque nos han enseñado a creer Que el capital es la única forma de vida posible Una vida en la muerte Contradicción que es necesario abordar Para recrear la vida compartida Independencia, compañía, cuidado y dedicación Necesitamos la comunidad que somos Los estudiantes nos han enseñado Que los motivos para atender y cuidar las relaciones Son la colectividad que somos Con la vida en la Pachamama La solidaridad que nos teje La confianza que nos acompaña Y la complicidad que nos hace respirar juntos Hasta aquí El cierre de la sesión anterior Pero esto sigue siendo una sesión larga De tres sesiones Que es poniéndole cuerpo a nuestras emociones Hoy continuaremos con nuestro trabajo conjunto Para ir tejiendo con las manos El amigo confidente Seguiremos en este ejercicio de pensar con las manos Que conocemos como trabajar Seguiremos trabajando para crear otro tipo de relaciones Y por lo tanto de emociones Que nos permiten abordar la vida Como una experiencia común Compartida, solidaria y conjunta La manera en que nos relacionamos Va tejiendo la vida que tenemos Y esa vida que tenemos Va forjando la historia que creamos La historia no sucede por fuera de nuestras relaciones Y las relaciones no pasan sin nuestras acciones Lo que hacemos Nuestro trabajo Hace las relaciones y la historia Con nuestros trabajos Hacemos la historia Por lo tanto La historia no es una señora pomposa Que anda bien vestida Imponiendo la pobreza a los muchos Y confirmando la riqueza de unos cuantos Esa señora Solo es la imagen de la historia Que algunos divulgan para arrebatarnos nuestro trabajo Nuestra juntanza y nuestra historia Y hacernos creer que no podemos hacer nada Que todo ya está definido Que ellos tienen el poder Y nosotros solo nuestras manos Nuestro trabajo En últimas Que los que no trabajan son los poderosos Y los que trabajamos debemos callar y obedecer Los designios de una historia Vestida de fatalidad De designio Y de destino La historia Es una mujer trabajadora Que lava, atrapea Tiende la ropa Escribe poesía Investiga Estudia Pinta Baila Besa Compasión Siembra con el favor de la pachamama Cultiva la vida de múltiples formas La historia Es una mujer marcada por el trabajo colectivo Por la minga La historia Es fruto del trabajo Es el producto de nuestras manos Aunque nos digan que las tenemos atadas O empuñadas contra el otro Como forma de competencia De emprendimiento Nuestras manos están intercruzadas Tomándose Para hacer un conjunto Porque no hay forma de vivir Si no es en comunidad En solidaridad En compañía En apoyo En dependencia Y en confianza El trabajo que somos Es una constante producción de vida colectiva Es una propuesta para buen vivir En minga Por lo que nos pide mirar Estudiar Preguntar Proyectar Planear Trazar Armar Hacer Revisar Corregir Seguir Transformar Todas esas acciones Son colectivas Y por ser acciones Provocan cambios Transformaciones Que nos van haciendo otros Nos van modificando La vida Con la que nos vinculamos Es metamorfosis constante Creación colectiva Y solidaria En nuestras acciones Solimos poner en juego El deseo Lo que se quiere lograr El camino Que se quiere crear El mundo que aún no es Que no existe La esperanza Que se anhela Las acciones Son creaciones materiales Que construyen El mundo concreto Que queremos forjar Por ello En la historia Se concreta La vida colectiva Que queremos Y esa vida Nos pide preverla Proyectarla Planearla Llevarla a cabo A muchas manos Nos pide Por lo tanto Juntarnos Y organizarnos Y organizarnos Para hacerla La historia Es fruto De nuestra entrega común De nuestro compromiso Solidario De nuestra esperanza Compartida Y de nuestro trabajo Colectivo La historia Está en nuestras manos Y nos pide Que trabajemos juntos Para que tomen Nuestra forma Como la vida Solo se puede En colectivo Como la comunidad Y la solidaridad Son los elementos Básicos De la vida En la Pachamama Nuestras vidas Están Trenzadas Para hacernos Una historia común Una historia humana Atada Tejida Trenzada Con las vidas En la Pachamama No hay historia humana Encima O por fuera De la vida En la Pachamama La historia humana Es un pedacito Una gota De En el océano De vida Una pizca Posible En la Pachamama Esa historia Común Con la vida Está por ser escrita Por ser trabajada Porque la historia Que a la humanidad Le han impuesto Es la del saqueo La dominación El exterminio El sometimiento La competencia El triunfo El éxito La ganancia La explotación Y la violencia Es la historia De la muerte Hoy No hay duda La vida En el modo Capitalista De producción Es una expansión De la muerte En diferentes formas El capitalismo Ha puesto Ha impuesto Como historia El destino Manifiesto De unos Para el sometimiento A la explotación Y el exterminio De toda la vida Al convertirla En recursos Recursos naturales Y recursos humanos Todo se convierte En mercancías Cosas con valor Y precio Para sacarles Ganancia y beneficio Una historia De muerte Que está matando La vida En nuestras manos Las han desentrelazado Que nos han desunido Con ella Han ido matando La vida En un minuto Dentro del amplio devenir De la pachamama La vida toda Pero especialmente La humana Está en riesgo De desaparecer Hoy Hoy Sabemos que los seres humanos Pueden desaparecer Y la pachamama Lesionada Podrá seguir creando vida Pero no humana Seguirá viviendo Un tiempo herida Pero no morirá Nosotros Sí Ellos Ello No es un destino Sino el resultado De un modo específico De producción El capitalismo La muerte Parió al capitalismo El asesinato Y la violencia Lo amamentaron El exterminio Y la explotación Lo educaron Y en su camino Devastador Se está llevando En unos cuantos años La vida humana Y gran parte De la vida Que la pachamama Ha albergado Durante millones De años Nuestros actos En vía de crear Las relaciones Centradas en la vida Toda De la pachamama Pueden y deben Enfrentarse A la lógica De destrucción Y de muerte De violencia Y de despojo De miseria Y de hambre Que el mundo Modo capitalista De producción Ha ido imponiendo Como destino Manifiesto Para unos cuantos Y condena Para nosotros La mayoría Entonces ¿Qué acciones Haremos? ¿Qué trabajo Forjaremos? ¿Qué relaciones Tejeremos Para que nuestra vida Que creemos Y que tenemos Invente otra historia? Esa es nuestra Tarea para esta semana Ir pensándonos Otra historia Ir pensándonos Ir trabajando Otra historia Ir creando Otras acciones Entonces Esta semana ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? En la catedra Hemos ido abordando Las emociones Y las relaciones Hemos sabido Que las situaciones Difíciles Son parte De la metamorfosis Que la vida Provoca en nosotros Que con cambios Compartidos Que con solidaridad Básica Y con vínculos Vitales La existencia En la Pachamama Es posible Por lo tanto Les vuelvo A invitar Que se junten Que trabajen En grupo Y ahora Hoy Les propongo Que se mezclen Que se rejunten Con otros grupos Que no solo Trabajen con los grupos Con los que vienen Trabajando Sino que vayan A parchar Con otros grupos Que hagamos Una mejor comunidad Organicen con los monitores Y los profesores Encuentros Entre los grupos Que vienen trabajando Por ahora Puede ser Entre los grupos De cada sede Pero pensemos En que luego Sea entre las sedes Y construyamos Una comunidad Más amplia Que nos permita Ir organizando Otro tipo De acciones Otro tipo De relaciones Y otros modos De vida Compartida En la Pachamama Esa es la tarea Que les propongo hoy En términos Muy generales En términos De trabajo individual Recuerde que es el trabajo Que usted hace Y que anota En su bitácora Que lleva Y va preparando Para el trabajo colectivo Entonces En el trabajo individual Le pido a cada estudiante Que presente La historia Del amigo confidente Ese muñeco Que usted está haciendo Con las manos Que nombre Que atributos Y que características Tiene Que emociones Donde nació Que ha vivido Que le gusta hacer Con quien vive A donde ha viajado Que le preocupa Como resuelve Los problemas Entre muchos Más aspectos Que tiene O cree Que debe tener Un amigo confidente Esa Construcción De la historia Del amigo confidente Regístrela Como usted quiere Como ya sabe Puede ser Una narración Un poem Un dibujo Un gráfico Un video Lo que a ustedes les parezca Regístrenlo En su bitácora En su material de trabajo En su libretica Recuerde Todos tenemos En nuestra cátedra No hay esta libretica Para llevar a cabo Nuestros apuntes Se comienza Se comienza a coser Las partes del cuerpo Las que no lo han hecho Se comienza a organizar Un poco más El cuerpo De nuestro amigo confidente El resto de la sesión Pueden gastarlo En eso Incluso la semana No se lo olvide La parte rica De este ejercicio Es hacerlo en conjunto Armar el muñeco A muchas manos O en la casa Si se quiere Acompañar Con su familia Pero también Con los compañeros Del grupo Y hoy los invito A que Se junten Entre grupos diferentes Se conozcan Entre muchos más En la cátedra En el trabajo colectivo Que van a hacer Los grupos O la mezcla De los grupos Como más les apetezca Los estudiantes Comparten y definen En grupo libre Y según su propio criterio Las características Aspectos Del amigo confidente Se les pedirá Que reseñen Los elementos comunes De las características Aspectos Y las historias Del amigo confidente Que consideran Importantes Para tener en cuenta Las relaciones Que tenemos ¿Qué características Debe tener Un amigo confidente? Ya tenemos Estas que Les he pedido hoy Eso nos lo pueden Ir llamando Mandando con los monitores Y ojalá Hoy también Y en esta semana Nos compartan Parte del avance De sus muñecos Amigos confidentes Su Mercedes No es más Ha sido un placer Leerles Ha sido un placer Revisar sus trabajos Ha sido un placer Preparar la clase Para ustedes Y compartir Estas reflexiones Que ustedes Suscitan Para la catedra Muchas gracias Que pasen Muy buena tarde Nos vemos En ocho días Hasta luego Que pasen Una muy buena semana Y un buen fin de día Hasta luego ¡Suscríbete!